Gracias a Fulvio por esas informaciones interesantes. Bueno, miren, la administración pasada del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís tuvo la decisión, tomó la decisión de hacer un contrato de recogida de basura, de desechos sólidos en toda la ciudad con una empresa local. Se trata de móvil soluciones ambientales. Gracias. El gerente general de esa empresa, Erick Reset, está con nosotros y precisamente lo hemos invitado por la gran cantidad de quejas que hemos recibido en este programa del tema del retiro de los desechos sólidos. Vamos a hablar con Erick precisamente para saber qué está ocurriendo, si realmente eso se corresponde con la verdad o si hay alguna dificultad por la que están atravesando ellos y que el retiro de los desechos no se está haciendo con tanto desempeño como se hacía hace un tiempo. Así es que gracias, Erick, por aceitar nuestra invitación. Te agradecemos infinitamente que estés ahí. Mucho gusto. Gracias a ustedes. Yo me siento muy contento de la invitación que ustedes me han hecho. Y estoy siempre a la disposición de cada uno de ustedes. A Carolina, Yelian, Julio, Amado y mi amigo Francis. Es muy grato verte porque yo tenía mucho tiempo que no te veía. Sí. No es que Erick no es un hombre de acción, ¿no? Así es. De medio. ¿Qué está pasando? Mira, Amado, la situación con los residuos sólidos no es más que consecuencia de la situación de la pandemia que hemos sufrido. Aparentemente, algunas personas entienden que para una cosa es muy grande y para otra no es tan grande. Pero realmente a nosotros nos afectó grandemente cuando nuestro mecánico, uno de los mejores que quizás hay o hubo en este país, se nos murió a causa del coronavirus. Lamentamos escuchar eso. Lamentamos eso muchísimo. Todavía es una persona que la recuerdo todos los días porque era una persona muy especial. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento también los mecánicos que lo acompañaban a él deciden irlo a enterrar a Haití porque era haitiano. Entonces, eso trae una consecuencia que duramos unos tres días, que eso me coge a mí de sorpresa porque es una cosa inesperada. Y nosotros inmediatamente nos ponemos la pila y encontramos, gracias a Dios, un equipo muy bueno de aquí, de San Francisco Macorís, y estamos resolviendo todos los problemas. Inclusive, yo puedo decir que nosotros estamos en un 95% de nuestra capacidad. Nosotros recogemos alrededor de 250, 300 toneladas de basura diaria, que es mucho. Eso no es un chingo. Eso no es un poquito. Entonces, lo que pasa es que la gestión nueva, todavía no nos hemos acoplado al 100%. ¿En qué sentido? Cuando yo entré a Móvil Soluciones, acoplarme con la gestión anterior, me tomó un tiempecito, porque es normal. Entonces, llegamos a un acuerdo donde las brigadas de barrido de acera y contene, coordinamos que cuando ellos las recogieran, me las dejaran depositadas en las calles y yo las recogía a una hora precisa. ¿Qué ha pasado? Que no sé la razón de que el ayuntamiento, en este caso, ha modificado los horarios y no hemos coincidido. Entonces, ¿qué pasa? Que la basura se pasa el día entero en las calles, hasta que yo llego en la noche. Porque en el día no puedo recogerla con unos camiones que pesan 4 o 5 toneladas, en el medio de la ciudad sería un caos. Entonces, eso es lo que está pasando, que en el día se vea que hay fundas negras en la calle y la gente va depositando basurita y entiende que se puede hacer un vertedero. Pero mi llamado aquí a la población especialmente, es que me ayuden con el sentido de que en el día no me saquen la basura. Nosotros pasamos todas las noches, porque, mira, nosotros rompemos los estándares internacionales. En Estados Unidos, cada uno de ustedes tiene la oportunidad de conocer de que no se recoge la basura diario. Nosotros en el centro de la ciudad, el Capacito, nosotros lo visitamos todos los días. El único día que nosotros el Capacito no lo visitamos es el domingo. Me conta, porque yo vivo entre la Riva y la Avenida de los Mártires. Amado, yo no voy a venir aquí a hablar mentiras. Yo soy una persona comprometida y lo único que he hecho es enfrentar cada una de las situaciones porque las hay a diario. En Vister Valle, todos los dirigentes comunitarios tienen mi teléfono. Y eso es mucho decir. Usted me puede llamar a mí a las 12 de la noche, a las 12 yo les respondo la llamada. Porque yo estoy comprometido con la ciudad y con la gestión que está. Yo no tengo nada que agradecer, tengo mucho que agradecerle a la gestión anterior y a esta también. Son dos caballeros los que han estado ahí y compararlo en estos momentos, yo creo que es inhumano. ¿Por qué? Porque después de una pandemia y la que estamos viviendo, porque todavía no se ha ido y se está grabando. Y no está cumplido ni siquiera los 100 días. No, no, no. No solamente eso, sino que con el ahínco que Siquió está tratando de manejar la situación. Es valoroso. Hay que valorarlo, hay que aplaudirlo. Alex era una persona en su gestión que no tengo ninguna queja de él tampoco. Entonces, lo que le estoy pidiendo a la población es que en el centro de la ciudad, yo tengo guagos anunciadoras, porque los domingos la gente me saca la basura como si fuera un lunes. Por favor, lo que le pedimos a la población es que el domingo usted guarde su basura y me la saque el lunes en la noche. Es un solo día que le pido nada más. Entonces, se supone que si nosotros estamos haciendo un trabajo. Ahora, yo reto, yo reto a cualquiera que me diga a mí que esos camiones no transitan diario en la ciudad. La entrada, la salida de San Francisco de Macorí, el centro de la ciudad. Todos los barrios. Nosotros, un ejemplo, yo felicito aquí al Santa Ana y a la Javiela. Usted va a los martes y usted no encuentra una basura afuera. Porque nosotros recogemos lunes, miércoles y viernes. Y es increíble que el Santa Ana... Y las urbanizaciones también. Y las urbanizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que sí hay deficiencias, sí tenemos problemas con la libertad, que se transita dos veces al día, amado. Eso es increíble. Yo saque un camión desde las ocho de la mañana que empieza a transitar desde la entrada de la universidad hasta la entrada de la guarana. Y ese camión transita, vuelve, y otra vez en la noche vuelve y hace el mismo recorrido. O sea, de salida... De extremo a extremo. Exactamente. Ese camión va y viene. Inmediatamente en la noche hace el mismo recorrido otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay ningún régimen de consecuencia y la gente entiende que la calle es un basurero. Que yo puedo tirar la basura a cualquier hora. Y yo no puedo mantener una ciudad completamente limpia si no tengo la cooperación... De la sociedad. De la sociedad. Estoy de acuerdo. Entonces, es muy fácil... Es muy fácil desde un punto de vista venir... No, no, que la ciudad está limpia, que no está limpia. Diario se va. Lo que te decía de los estándares es que nosotros, Dominicana Limpia, exige que por lo menos se visite un solo día a la semana en algunos sitios. Y nosotros visitamos diario. Diario. Cualquier otra pregunta yo te voy a su intera disposición. Eric, dos preguntas en una. La primera es la condición de los camiones. Hemos visto, sí, hemos visto que algunos camiones de recorrida de basura aquí en San Francisco no tienen freno. Uno tuvo un accidente camino a Villa Tapia y otro impactó con una casa. Hay una situación ahí en la condición. Y también lo que tiene que ver con la educación. Yo estoy en mi casa, se me rompió un vaso. ¿Qué hago con ese vaso? Lo tiro en la basura de manera normal. Yo no he recibido de parte de Movisoluciones una educación a través de los medios de comunicación de qué hacer. de qué manera yo debo reciclar o de qué manera yo debo empacar eso para que entonces la persona que va a trabajar con eso no sufre días. Mira, primeramente contestando tu pregunta es inevitable que donde hay 16 camiones laborando día y noche no hayan accidentes. Eso es inevitable. Uno de ellos fue por una causa mecánica que fue el de la casa que inclusive la reparamos y no hay ninguna queja porque nosotros no esperamos que el seguro respondiera. Nosotros mismos dimos la cara y reparamos la casa y reparamos el camión que ya está operando inmediatamente. Entonces, la falla mecánica es inevitable. Tuve camiones de todo tipo de empresas que tienen accidentes a diario. Yo no puedo decirte que es imposible que no pase nada. Entonces, contestando esa pregunta, el estado de los camiones a causa del camino al vertedero no está en las mejores condiciones pero transitan con toda la de la ley tienen su seguro todos y no hay ningún problema con eso más que cosas esporádicas. Entonces, contestando tu pregunta sobre el reciclaje nosotros hemos tenido muchos problemas porque la cadena es muy fácil hablar de reciclaje pero nosotros yo tengo un cúmulo de plástico en el vertedero que no he podido encontrar venta. ¿Por qué? Porque la compañía que me compraba los plásticos decidió no cerrar. Entonces, el engranaje se me ha complicado pero no es nada que nosotros ya estamos preparando nuestra propia planta de tratamiento. Una planta de reciclaje donde nosotros le estamos buscando venta directamente porque a través de un intermediario es imposible en este país las cosas se complican bastante. ¿Aquí en Macor y Eric? Sí, aquí mismo. Vamos a empezar con una planta pequeña donde nosotros vamos a triturar los plásticos y vamos a venderlo a las empresas que se dedican a la fabricación. Eric, ¿es entendible el punto que planteas que a raíz de la situación de la pandemia es posible que no hayan podido dar respuesta como normalmente lo hacen por una u otra razón que explicaste? Lo que sí es que a raíz de esto tenemos la realidad de que hay una situación con la recolección de la basura en la ciudad porque es a diario que recibimos cantidades de denuncias de diferentes sectores. Está esa realidad. otra de las cosas es de lo de la limpieza de la ciudad por ejemplo la parte céntrica el mercado municipal los fines de semana tenemos una situación nos has planteado algo sobre lo que ha hecho que esté pasando esto pero con miras a resolver ya sea un asunto de comunicación ayuntamiento móvil soluciones entendemos que esto no le pueden como dar muy larga porque por más que queramos la gente siempre compara y nosotros decíamos bueno teníamos una situación de limpieza casi total no había quejas y ahora tenemos esta realidad ¿cómo se va a resolver? ¿qué piensan hacer en la medida de lo posible? Mira Carolina déjame hacerte una aclaración el mercado nosotros yo quiero que tú el mercado tiene una situación nosotros tenemos que estacionar un camión a diario en el mercado desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde porque el mercado no tiene un depósito de basura ¿por qué? porque un mercado hecho hace quién sabe cuántos años sin ningún tipo de visión ni de previsión de lo que viene entonces ¿de qué manera nosotros recogemos la basura en el mercado? estacionando un vehículo fijo que ese vehículo pudiera estar en otra zona dando servicio ese es uno de los inconvenientes que tenemos pero eso ya es un problema municipal yo simplemente mi trabajo es recoger esos residuos que están ahí entonces tú me hablas de la basura que tú ves en las calles y en la ciudad esa es la basura que yo me refiero que inclusive José Sánchez que es el encargado de Ornato el director de Ornato está dispuesto a venir también aquí porque yo le dije tenemos que dar la cara a la sociedad y nosotros tenemos que enfrentar la situación entonces cuando tú me hablas yo te expliqué hace un ratito le explicaba a Francis perdón que la situación con la basura que tuvo en la ciudad es porque no se ha coordinado todavía un horario de que los barredores o las brigadas de barrido de contena y aceres que eso le corresponde al ayuntamiento coordinen conmigo en mi horario que a mí me conviene de depositarme esa basura le dije a José 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 a ti te conviene ponerme el barrido en la noche y yo en la noche cuando recojo mi basura me la llevo toda ¿y cómo van esos acuerdos para que esté limpio? bueno tú sabes que eso es parte de lo que es un engranaje hasta que la política no pasara todavía había mucha todo eso no tenía pero ya gracias a Dios la política pasó y nosotros vamos a ir resolviendo todo ese tipo de inconvenientes que son menores y cuando tú hablas de que es un problema de salud la basura de un día no es un problema de salud o sea estamos hablando de que una funda negra que dure desde la puntu de las 10 de la mañana a las 8 de la noche que yo la recuerdo no es un problema de salud un problema de salud es un cúmulo de basura o un vertedero que nosotros lo hemos eliminado todo en la salida a Villa Tapia habían dos y los dos se eliminaron en La Libertad habían dos que todavía no da trabajo pero son dos veces al día que metemos un camión indiscutiblemente ustedes han hecho un gran trabajo con lo que tiene que ver con la recogida de desechos sólidos en San Francisco lo que la sociedad se ha quejado en esto luego de que asumió el cargo el alcalde Siquio también yo veo que hay muchos casos políticos aunque no puedo negar que esa situación se nota que hay una basura pero no es una cosa del otro mundo no es una cosa de alarmarse no es una cosa de aglomeración de basura no es una cosa donde la basura permanece más de 8 horas que no estoy de acuerdo porque en la gestión anterior eso era una locura eso era ponerse eso era la mano en la cabeza pero nosotros llegamos a acuerdos y llegamos a entendernos y eso no pasaba entonces ¿qué pasa? que es cuestión de afinamiento es una cuestión de simplemente pero nosotros estamos dando la misma capacidad que en la gestión anterior nosotros estamos trabajando a la misma intensidad que en la gestión anterior hay algo importante que creo que debe tener una comprensión por la sociedad los roles que ustedes desempeñan y lo que desempeña el ayuntamiento yo tengo claro de que el ayuntamiento nunca se desprende de la responsabilidad de ornato y limpieza que es a donde tú dices que debe haber acoplamiento que hubo en el pasado ¿qué definición tienes tú como labor como empresa que presta un servicio a la ciudad y cuáles son las responsabilidades que tienen para ayudar a la empresa a cumplir con eso el ayuntamiento? Mira Francis a nosotros nos corresponde la recogida de lo que es residuo sólido incluyendo los orgánicos entonces el ayuntamiento le corresponde la parte de lo que es escombros y le corresponde lo que es la limpieza de los jardines esa esa ese desecho de que cuando uno limpie cuando cerramos ¿por qué? porque el camión que nosotros utilizamos son camiones cerrados y un escombro con la presión de una de una botella hidráulica me desbarata un camión o sea rompe el camión el sistema hidráulico no lo soporta por eso se utiliza en los camiones cielo abierto entonces esa es la parte donde ellos están de un lado y nosotros estamos del otro pero mancomunadamente nosotros nos damos la mano cuantas veces ellos me necesiten a mí yo estoy dispuesto para ello porque nuestro enemigo común es la basura es los residuos aquí nosotros no estamos quien se lleva el mérito o quien no se lo lleve nosotros aquí el único que tiene que ser beneficiado la ciudadanía yo quiero una cosa se tiene contemplado llegar al punto en que la basura verdaderamente sea un negocio próspero tanto para la empresa como para la ciudad me refiero se tiene contemplado una recicladora claro que sí nosotros tenemos contemplado una planta recicladora regional que es un proyecto bien ambicioso porque realmente el proyecto de la basura eso es simplemente el primer escalón de donde nosotros queremos llegar pero si concluye no está bien no hay ningún problema fíjate que toda la preocupación de la ciudadanía está cifrada en los residuos sólidos que se ven visualmente valga la redundancia en las calles y los lugares de la ciudad ya nadie piensa cuando ya ese residuo sólido es transportado al destino final pero resulta que ahí hay una gran problemática que se da que también la compañía móvil soluciones tiene que lidiar con eso y trabajar con eso ¿está en los planes de móvil soluciones hacer más eficiente en materia de menos contaminación ambiental la parte de la disposición final? bueno Julio como tú bien sabes que conoces esa área bastante tú sabes que todos los vertederos o gran parte de los vertederos a nivel nacional sufrieron incendios en estos momentos o hace un tiempecito atrás vimos que todos estaban incendiados nosotros hemos mantenido un control constante con seguridad de día y de noche para evitar ¿por qué? porque a cualquiera se le va de la mano de que te prendan lo fácil lo vulnerable que es prender un vertedero el camino al vertedero tú sabes lo tedioso que ha sido para nosotros nosotros hemos hecho una inversión de más de 10 millones de pesos en el camino que Fulvio es testigo de eso que conoció que ese camino era un desastre eso era un desastre y nosotros tenemos la garantía un elefante blanco cuando el ayuntamiento porque es lo que se invierte ahí no se se perdía mira manejar el vertedero es uno de los puntos clave de de Movil Soluciones y nosotros tenemos acceso incluyendo en tiempos difíciles hay todo el mundo en la basura no 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 eso es increíble yo creo que lo poco a mí hasta los caballos los pelos que te faltan los perdiste ahí mira hay una hay una serie de televidentes que a través de WhatsApp nos han hecho preguntas que Carolina te la va a hacer en un momento que el costo del manejo de ese vertedero prácticamente se traga el costo la inversión del móvil no 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 adelante Carolina la limpieza de la ciudad no solo depende del alcalde sino también de la educación de la gente dice Lorena dice también por acá nos manda una pregunta dice ¿por qué tienen camiones tan viejos luego de luego de Víctor los camiones porque son pero léelo no importa aunque no salga en el aire alguien me envió la pregunta luego de Víctor ¿por qué tienen camiones antiguos o viejos? bueno lo que pasa es que esos camiones aunque son viejos son de muy buena calidad y hacen su trabajo y son bastante costosos y lo que estamos esperando es tener un mejor acceso al vertedero para hacer inversiones en camiones nuevos ok me imagino también que los residuos de la basura el ácido corroe muchísimo es válido tenemos otras preguntitas mira hay algo tenemos otra pregunta sí yo les comento ahora ok dice te las voy a leer y tú respondes porque son como cuatro o sea no preguntas sino algunos comentarios dice Francisco García bueno él puede dar miles de cosas pero la verdad es que San Francisco está lleno de basura y hay decenas de vertederos improvisados dice Francisco García luego responde para hacerlo más rapidito Juliana del sector Gregorio Luperón dice buen día hazme el favor de decirle a Movisoluciones que por el barrio Gregorio Luperón tienen 15 días que nos pasan los camiones específicamente calle B E y C dice Juliana en el sector Gregorio Luperón ya entonces bueno esos son los que tenemos básicamente claro adelante mira la primera pregunta nosotros tenemos problemas porque no te puedo decir que en un 100% tú vas a tener a San Francisco de Macorí es grande a nosotros se nos incluyó nosotros llegamos al Sigual nosotros subimos a Tabalero nosotros vamos a Honduras oye nosotros abarcamos toda esa zona San Francisco de Macorí el aguacate nosotros vamos entonces tú te pones a ver si yo tengo un 100% y del 100% tengo que tener una deficiencia tengo un día un camión que se me piche y no llego a la hora adecuada yo llego al otro día pero la asistencia es muy raro hay veces donde yo he cruzado por zonas que me dicen mire el camión tiene 15 días pero usted va donde el vecino y el vecino dice no pero la basura mía se la llevaron si porque a veces hay gente que llama entonces no voy a decir que ese es el caso porque tampoco puedo decirlo pero que lo puede dar hay casos donde pasa eso ¿Ustedes tienen supervisores que supervisen que las rutas se cubran adecuadamente? nosotros tenemos cuatro supervisores y tenemos también un sistema de GPS en los camiones que lo monitoreamos inclusive cuando el camión dura más tiempo de lo normal en un sitio manda una alerta ya ustedes se dan cuenta ok hay algo que hay que hacerle saber a la población y es que no se puede limpiar y ensuciar como ciudad hay un vertedero improvisado que es tradicional en la esquina de la calle L o la C frente a la a la en la Villa Olímpica que creo que ustedes deben de reunirse con los moradores de la Villa Olímpica para que sean los primeros vigilantes yo creo que lo he visto se convierte en una loma hasta bueno yo creo que le pusieron un tanque ahí ahora mira lo que le dice Roberto a Eric dice él bueno creo que le quieren hacer daño a esta compañía pues yo soy testigo de que realizan el servicio lo que sucede es que nosotros carecemos de mucha disciplina porque arrojamos basura en las calles dice Roberto otra persona propone sobre las multas a las personas que no cumplan con el horario que la tienen en las calles la legislación municipal mira Carolina eso yo creo que ese es el punto este es el punto clave ninguno de nosotros tenemos que ser sinceros usábamos cinturón antes de la multa ninguno ninguno usábamos un cinturón antes de la multa hasta que nosotros no nos convencemos con el bolsillo lamentablemente si no hay una consecuencia un régimen de consecuencia donde usted si el camión cruza en la noche porque usted saca una basura desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche Eri hay una resolución en el ayuntamiento yo espero que entonces yo trabajé esa resolución de aplicaciones de multa en hecho de residuos sólidos en la parte urbana que bueno yo espero que se ponga en práctica mira estamos ya al final ya terminamos la entrevista pero te quisiera sugerir lo siguiente es bueno que se le informe a la ciudadanía las rutas cuáles son y los horarios quizás un anuncio institucional donde todos los medios de comunicación de la ciudad puedan aportar que no es mucho son unos segundos de un anuncio institucional indicando eso pudiera ayudar a que la gente sepa Amado yo tengo 3 años en la compañía haciendo las rutas día por día inclusive ustedes fueron parte también de la campaña que hice que duramos 3 meses anunciando los horarios y diciendo los días que no se podía sacar la basura y realmente hizo efecto pero es muy costoso y en una empresa donde todavía no reporta un solo mes de beneficio seguir en eso es cuesta arriba pero lo vamos a tener en cuenta pero antes de que se termine yo si quiero que por favor la ciudadanía tome en cuenta que en el momento de la pandemia cuando todos estábamos muchos estábamos en nuestras casas cada uno de esos empleados de movisoluciones estuvo en la calle recogiendo basura y arriesgando su vida y su familia cuando en el ayuntamiento todos estaban dejaron de elaborar y yo quiero que esos empleados por lo menos la ciudadanía se los reconozca se los reconozca y que valore y que cumplan con el ador que tiene que hay muchas personas escribiendo bueno ya más adelante lo leeremos hubiera sido importante gracias no se preocupen gracias señores señores muy buen día y muchas gracias es importante pasa feliz reto del día igualmente señor era Eric Rizet gerente general de móvil soluciones la compañía que está encargada de recoger una compañía nuestra de San Francisco de Macorís exacto encargada de recoger los desechos sólidos pero móvil soluciones no puede hacer el trabajo si nosotros no ayudamos así es y Eric lo dijo de entrada y yo quiero repetirlo antes de que terminemos la entrevista gente que los camiones pasan por los lugares donde viven ellos salen en su motor o vehículo y donde hay un vertedero improvisado se desmontan esos descarados yo lo he visto desmontarse bueno en la Guasuma tienen un vertedero como pueden no la dejan frente a su casa donde pasa sino que van y se la tiran a otro entonces yo creo que la comunidad de Villa Olímpica no debe permitir tú sabes lo interesante que sería que cada apartamento tenga la basura donde está dispuesta que tiene su lugar y que pase alrededor bueno yo pienso que nosotros tenemos que aportar mucho para que la ciudad esté limpia y siga limpia hasta ahora Movil Soluciones ha hecho un trabajo que hay que reconocérselo y creo que debemos de seguir aportando para que eso sea así gracias Ceri muchas gracias a ustedes como no nosotros volvemos en breve señores no se vayan todavía queda más contenido de mañana bien